Compañeras, amigas y confidentes. Andrea Rincón y Julieta Ortega en LAM. La hija de Palito estuvo incondicionalmente al lado de la vedette cada vez que sufrió alguna recaída. Se hicieron íntimas amigas, comparten viajes y se divierten juntas. Hoy, en vivo y exclusivo, Andrea y Julieta nos cuentan cómo nació esta asombrosa y, para muchos, enigmática relación que las une. Extraña pareja. En vivo, Fabián Domán y Macarena. Se conocieron en una entrevista, se enamoraron y ya hacen planes a futuro. Ensamblaron una familia con los cinco hijos de ella y los tres de él. Después del casamiento de Evelyn, ¿se viene la boda de Fabián y Maca? Estos temas y muchos más, hoy, en Los Ángeles de la Mañana. Hola, 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 hola. Muy buenos días. Bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. El primer programa después de haber cumplido un año, así que mucha suerte para todas nosotras. Les aclaro que hoy me toca a mí, así que no está a disposición el libro de sugerencias ni de quejas. Pero, Gramón, de verdad, la primera nota, una nota rebuscada. Julieta Ortega, Andrea Rincón, una amistad impensada, un vínculo rarísimo. ¿Quién iba a pensar que la actriz cool con la chica mediática no suele darse, ¿no? Los prejuicios de la farándula. Ellas rompieron con todo y hoy, por primera vez, también van a romper algo que es el silencio acá en Lampero. ¿Pero? Tengo un enigmático. ¡Ah! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Quiero! ¡Qué buen juego! Bueno, ya tempranito. Impensada separación. ¿Famosos los dos? ¿Famosos los dos? ¿Pareja de larga data? Tres años más o menos. ¿Casados o novios? Novios. ¿Herbor? Primero. ¿Los dos? Entre 20 y 30. Sí, primero herbor, primero herbor los dos. Entre 20 y 40. Sí, están más cerca de la ebullición del agua reciente, digamos. Ah, de 20. Muy, muy, muy famosos. Eso que quiso decir exactamente. Que claro, que no están hirviendo hace rato. Sí, están, me quitan. Bien, bien. Pero para aclarar, siempre vienen bien. Son muy, muy, muy famosos. Son famosos. A ver, ¿qué te quiero decir? A ver. Tapa de revista, sí. ¿Pero tienen algún talento o son mediáticos? Tienen un talento. ¿Son populares? Creo que uno de ellos es los... A ver, la pareja uno de los dos está tratando de demostrar ese talento. ¿Son populares? Sí. ¿Sí? ¿Tienen mucho dinero? Tranqui. Tranqui. ¿Pero no les falta? No, no les falta. Bueno, ¿tienen hijos? No. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. ¿La separación sería por un tercero en discordia? No, ninguno de los dos menciona un tercero. Aclaro que ellos lo mencionan como una gran crisis, pero un familiar de ellos no lo menciona como una gran crisis, sino como una separación. ¿Estuvieron en el bailando? Perdón, Jan. Eso. No. ¿Trabajan juntos? Posan mucho juntos. Posan. ¿Y a la familia, al entorno de esta pareja, también los conocemos? Ya sé quiénes son. Sí. De una parte, de una parte. ¿Cómo fue su pregunta? No. Ah. ¿Es cantante? ¿Quién? ¡Apa! ¡Ah! ¡Ay! Digamos que uno de los dos sabe agarrar el micrófono. Perfecto. Ajá. Entiendo. Que después lo sé, perdón. No, pará, pará. Que después lo sé pausar. Ah. Ah, bueno. O sea, el que canta, canta para él. Así que no, no sé, no sé. Estaríamos dudando de su talento como cantante. A Analia no le gusta cómo canta, ponele. No, esperá, no, no tengo el CD en el auto. No, me imagino. A vos te caen bien, Analia, ¿a vos te caen bien? Sí. ¿Y a mí? Sí, los dos de él, me parece... ¿Y a mí me caen bien? Yo a él le pegaría un par de bifes, ponele. Ah, no. ¿Ubicás lo que te digo? Claro, sí. Quiero hacerme la pregunta del millón. ¿A mí me caen bien? Nunca me los mencionaste, por lo cual doy por hecho que te caen bien. Si no, tendría un chat tuyo a las 10 de la noche diciendo esto, bla, 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 bla. Y eso no sucedió, así que te deben caer bien. Ok. Quiero hacer la pregunta de la maldad. Sí. ¿Esta separación va a poner contento a alguien? No creo. Quizás a millones. Bueno, a ver, claro. Quizás a millones de seguidores de ella o de él. Exacto. ¿Canta, pero si es, ¿canta él? No. ¿Canta ella? Él puede cantar, pero digamos que la cantante es ella. ¿Y él es actor? Perdón. Sí. ¿Y hace poco no se dijo o no se rumoreó que podían llegar a, digamos, a mejorar su estatus de relación? ¿A casarse? Ah, no, vos decís formalizar. Sí. No. Nunca estuvieron por formalizar. ¿Son lindos? Son lindos. Bueno, Andrea, ¿qué pregunta? ¿Por qué? No, porque es subjetivo. Por eso, pero no, son lindos, son lindos. Ah, bueno, hay gente que... Son lindos, son lindos. ¿Ella es deseada? ¿Es una potra? Sí, sí, sí. Muy deseada ella. Estoy muy perdida. Potra. ¿Viven modelos? Ella hace un poco de todo, Janina. Bueno, entonces nada. No sé, hace. Cuando bailás, cantás, son modelos. Que ni canta, que ni baila. No, 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 tiene. ¿Viven juntos? Sí, no. ¿Quién dijo si viven juntos? Yo. No, no viven. ¿Trabajan en este canal? Ay. Ay. No sé si trabajan en este canal. No sé. Ay, está guada, son muy cultas para nadie. Estarían en este... Ella no trabaja en este canal seguro. Él no sé. Él no sé. ¿Trabaja acá? Sí, trabaja acá. No tienen idea. Trabaja acá. Trabaja acá. Trabaja acá. Ya mismo empecemos a dar vueltas. ¿Él es conductor? El Dínele pregunta, ¿de quién estamos hablando? Y me decís que trabaja acá, Dínele. ¿Él es conductor o solamente actor? Tiene algo más que la actuación. Modelo. O sea, se destaca por otra cosa. Es actor. Por el lomo. Pero además tiene seguidores por otra cosa. Por el lomo. Perdóname, estamos hablando de gente de 20 y pico. ¿Es empresario? Ponele, no tengo los DNI encima, pero más o menos. ¿Es empresario también? No te lo contesto ahora porque ya llegaron ellas dos, dos potras, dos invitadas de lujo. Bienvenidas, Julieta Ortega, Andrea Rincón. ¡Hola! Muchas gracias por venir. Pero lo único que te pido, Analia, es que sea relevante. Porque yo me he quedado, hasta que termine el programa, llegué tarde a lugares para ver que Ángel diga a la pareja que se estaba por separar y era irrelevante. ¿Vos qué pregunta le habías hecho al enigmático? Ah, es que no llegué en esa parte. Ah, bueno. Ahora tenés que esperar a que termine el programa, no las dejo ir. Bueno, ¿cómo andan, chicas? Gracias por venir. Qué increíble la amistad de ustedes. Todo el mundo dice lo mismo. Porque de verdad hay como mucho prejuicio de esto, ¿no? De la actriz cool, bajo perfil, de familia, de clan, que se junta con la chica mediática. El otro día yo te mencionaba en mi casa por alguna situación y uno de mis hijos postizos me decía, yo la recuerdo en Showmatch cuando corría y le hacían boing, 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 con un ruido en postproducción. Y es impensado. ¿Cómo se dio esto? Nosotras nos conocimos un día... En la calle porque vivimos juntas. Sí, yo antes sabía... O sea, vivimos juntas, no, perdón, vivimos en el mismo barrio y somos vecinas. Igual prácticamente vivimos juntas. Somos vecinas y un día caminando por la calle ella pasó, yo estaba con un ex. Con un ex, ¿no? Y ella pasó, vino del gimnasio con la cara lavada y la ropa de gimnasia y yo me quedé así, le dije a mi ex, no puedo creer la belleza. Él se hacía, el que no sabía quién era, que para mí era mentira, resolía quién era. Y me quedé choqueada y me dijo, sí, la verdad es preciosa. Y le tuiteé, creo, me acabo de cruzar con Andrea Rincón y es todavía más hermosa en persona. Sí, y... Y después ella al tiempo me llamó y me dijo que había soñado que éramos amigas. En realidad, claro, sí, me llama el hermano de ella para laburar en Underground, Martín, y me dice, bueno, mira, queremos que participe del programa. Bueno, en Telefiestas muy contentos con tu laburo. Bueno, perdón por nombrar a tu canal. Bueno, y me dice, y yo y Julieta queremos ser tus amigos. Y yo le digo, ¿sabés que yo soñé con tu hermana? Y le cuento después lo que pasó, que me la crucé. Yo soñé que estaba desnuda, porque fue... Bueno, hay un terapeuta acá. Es Andrea Rincón, chicos. No, no, soñé que estaba desnuda, huyendo no sé de dónde, como que estaba en un lugar arriba del ascensor. Vi que no había nadie, salté, caía así toda desnuda, me voy yendo y la veo Julieta y me dice, a mí la casa es desnuda, vení para acá. Me estaba pedo y para mí era Julieta Ortega, o sea, yo no la conocía. Me llevó a su casa, me dio ropa y ella me hablaba como si fuésemos amigas y venía, pasaba gente y me decía hola, hola. Era como su familia, pero no tenía cara familiar, o sea, no conocía a nadie. Y nada, fue muy loco y después pasó esto. Y cómo fue el primer encuentro, claro. Porque me llamó y me contó todo esto y a mí me pareció, no podía creer que alguien... Uno no llama a la gente para decirle, soñé con vos y éramos amigas. Y el alma me dijo, y me levanté y era tan real que por un rato me quedé pensando... Estabas en mi vida, estabas tan presente en mi vida. Y a mí me pareció como lo más lindo que había escuchado en mucho tiempo. Ella tiene eso, ella es realmente como una niña, ¿viste? No tiene filtro, es transparente y no hay mucha gente así. Uno no conoce adultos así, uno está lleno de... Ella es cero careta, te expresa todo su amor o todo su descontento de la misma forma. Y me pareció una persona y después le dije, bueno, conozcámonos, vivimos a tres cuadras de distancia. Y nos conocimos y nos hicimos... ¿Cómo fue? ¿Hubo un café en el medio? ¿Y vos volvamos al café de la esquina o fueron a...? Sí, sí, sí. No se metieron en la casa de la otra. La siguiente pregunta era, ¿son amigas con derechos? No, no sé. No, para mí uno se re enamora de los amigos. Es bastante parecido el proceso de cuando uno se hace amiga de alguien. Porque generalmente se da, vos te propusiste ser amiga de ella. ¿Te gustó? Bueno, me llamó y fue una re declaración de amor. Sabía que éramos amigas, estabas presente en mi vida. Ojalá... Y ya te había gustado cuando la viste. Yo la veía en la tele y para mí era una vedette, toda maquillada, con unas tetas enormes. Y de repente hay una niña, mucho más linda que lo que se ve en televisión. Con una carita, porque es muy joven, con una carita muy fresca, con sus calzas, con el pelo en un rodete. Y dije, esta chica es divina. En realidad suele pasar eso, ¿viste? De repente las mujeres más nos producimos y a veces es como... Y además que... A ver, vos la llevaste a una familia que llega este hembrón y uno piensa, uy, las mujeres de mi hermano tendrán celos, ¿cómo será esto? Porque claro, le traen a tomar el mate el domingo, a entregar rincón y a decir, che, flaca, ¿qué onda? Es más, una de las cosas, lo primero que me manifestó es que la mamá también me amaba. Que tu mamá me amaba y la evangelina es... Es un amor, yo la adoro. Es como una hija más de los Ortega. Sí, somos una familia que un poco hace... Cuando alguien quiere a mucho a alguien, lo lleva y lo adoptamos todos. Yo tengo una cosa muy expansiva, cuando yo conozco a alguien que quiero, enseguida quiero que la gente, mi gente lo quiera o la quiera. Y enseguida como le presento a mis amigas, pero ella hace lo mismo. De hecho, yo hoy soy muy amiga de sus amigas y armamos como todo un grupo en donde... De hecho viaja a mi familia, ¿no? La gente linda se tiene que conocer. Ella también conoce a mi familia. Hemos viajado juntas y la hemos pasado genial. Julieta, ¿qué se dijeron en ese primer café? No, no me acuerdo, pasa bastante. Pero que hubo coincidencias, por ejemplo, en el... Sí, igual para mí, a veces uno justamente, el atractivo del otro es que no es como uno. Digo, para uno está uno. Claro. Yo en general, y también salgo con hombres, que a veces la gente dice, pero tenés cosas en común. No sé, se arma un universo después con el otro, se construye. Y lo lindo es lo que el otro trae y pone sobre la mesa, que no es lo que tiene uno para poner sobre la mesa. Y con las amigas pasa lo mismo. Pero lo que decían antes, para mí, que es como una historia de amor, para mí, uno de los amigos se reenamora. Y el proceso empieza a ser parecido. Viste, como de repente el otro está en tu vida, de repente te llena de cosas buenas. Mi vida es mucho más feliz desde que yo la conozco a ella. ¡Ay, qué lindo! Y eso pasa con las amigas y con las marijas. Me hacen llorar. De repente, Julieta, te llama y te declara su amor de esa manera. Y yo lloro, yo soy re maricona igual. Yo lloro por todo. Yo me pongo a llorar. Es re lindo. Es re lindo. Y la verdad es que sí, para mí también. O sea, es como que hace un tiempo yo... ¿Y discuten? No, nos decimos las cosas. Lo que tenemos es que, de bueno, es que no careteamos absolutamente nada. Nos decimos, o sea, desde el amor todo. Me parece que si alguna piensa que la otra está haciendo algo mal o que va a tener malas consecuencias para ella o que no está de acuerdo con algo que está haciendo, se lo manifiesta la otra. Y es bien recibido porque es desde el amor. O sea, no cualquiera viene a decirte algo que a vos te va a molestar. Bueno, por ejemplo, con tus crisis, ¿no? Me imagino que fue un gran apoyo, Julieta, para vos. Sí, sí, sí. Bueno, Julieta y todo mi grupo de amigas y mi familia, y ella se unió con mi familia. O sea, armaron como una red de contención en la que, o sea, entre todos me ayudaron, ¿viste? Es muy difícil para una sola persona. Pero, y bueno, y ahí fue cuando conociste a toda mi familia. Ahí conociste a mi familia, a mis amigos, me venía a ver. Se ríe, ¿por qué se reíra, Julieta? No, pues son muchos. Ella mezcla todo y es divino eso. Claro, vos tenés... Ustedes son ocho. Somos ocho, hermano. Sí, son 1.500. ¿Claro? ¿Ustedes? Para que te parezca a 1.500 a vos. Son 1.500, claro. Son 1.500. Claro, venimos de familia numerosa. Ahora, ustedes en los Ortega tienen como esta cosa de protección, ¿no? Con lo de Charly también, ustedes, con Cacho Castaña, que estuvo internado, y decía, Palito venía a verme todo el tiempo. Soy muy bueno. Es divino. Palito es lo más. Sí. Bueno, puede ser. Viste que esas cosas no sabés si te salen como a tus padres porque lo viste, porque... Puede ser. Para mí a la gente hay que ayudarla, hay que quererla. Pero ¿sabés lo que impacta a Julieta? En el caso de Charly, muy probablemente se conocían de antes. Poquito. Pero, claro, pero Cacho contaba, después de que le dieron el alta, que estuvo tan mal, realmente estuvo en comida y demás, él decía, Palito venía todos los días. Y yo realmente no tenía un vínculo anterior con Palito fuerte como para que me venga a ver todos los días a la clínica. Bueno, con Charly fue igual. Claro. Él me contó que con Charly fue igual. O sea, son muy generosos. Es una familia muy noble. Todos son muy buenas personas. Están muy bien educados. Vos lo reconoces. Yo lo super conozco a Palito. De tu anterior matrimonio. Y he estado también en tu casa comiendo, digamos. Pero digo, Palito lo que tiene básicamente es que es una persona que vino bien de abajo y que es un agradecido de la vida. Entonces, yo creo que él cuando se pone así con otro, es parte de devolverle al mundo, digamos, lo que él siente que recibió. Porque la peleó muchísimo, pero también es muy consciente que tuvo suerte, que Dios, que el destino estuvo a su lado. Hizo una familia hermosísima. Y una de las cosas que quería preguntarte es, otra de las cosas raras de esto, es que en general uno, y sobre todo en este medio, arrastra como los amigos de toda la vida. Es muy raro hacerse amigos de grande. Para mí no, porque yo tuve, al contrario, mis mejores amigos son personas que yo conozco desde hace cuatro años que empecé a hacer tratamiento y que no me detengo. Y pude construir relaciones desde otro lado, donde tengo hoy relaciones recíprocas. Nosotras nos damos mutuamente todo el tiempo. No nos dejamos de observar. Si a alguna le pasa algo, no hace falta que la otra hable. De inmediato ya nos damos cuenta. Yo nunca me sentí observada por nadie. Nunca alguien venía a decirme, che André, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Y hoy tengo amistades, que sí, por eso ella hoy es amiga también de mis amigos. Y es como que tenemos un grupo de gente alrededor que entre todos nos complementamos y nos damos, somos todos distintos, y nos damos lo que necesitamos. Pero es recíproco, tengo todas relaciones recíprocas. Y por ahí en las relaciones que tenía anteriormente, no sabía lo que era la ida y vuelta. Yo siempre fui una persona de dar, dar. Yo te doy todo lo que tengo, pero nunca recibía nada. Cuando yo la conocí a Julieta y empecé a ver una persona que se fijaba y estaba ahí. Y en lo detrás, y si Julieta me ve, y está así. Y primero me hace panino, me ha comido la ropa. Y hay alguien que piensa en vos. Después me empieza a acariciar. Y sí, claro, o sea, me da sin que yo pida. Y yo no sabía lo que era tener amigos así. El otro día, bueno, estaba Analia y ella estaba diciendo exactamente esto. Y una persona de mi familia dijo, Julieta no es cariñosa, es solamente cariñosa. Es verdad, es cierto, es cierto. Pero bueno, la gente te despierta a distintas cosas. Julieta no acaricia, pero a ella la acaricia. A mí y a Benito. A mí y a Benito. Bueno, sí, claro. Pero el hijo es. Bueno, el hijo es. Es el hijo. Queda fuera de toda competencia. Tiene un lado maternal que yo le digo, que a mí me hace acordar a Evangelina. Y ella me mira, ¿viste? Porque nadie quiere parecerse a los padres. Le digo, me hace acordar a Evangelina porque tiene eso maternal que está todo el tiempo con el cuidado y con la prolijidad de que viene. Sí, de hecho, hoy cuando entraste, te felicitó por los zapatos negros. Porque hizo la observación de que Andrea fue a comprar muchas cosas de colores. Porque se compra zapatos de colores. Y yo le digo, hay que primero tener un buen par de zapatos negros. Pero yo no tuve infancia. Pero se lo dijo a la mamá. Cuando era chica me quería ser la grande. Ahora me quiero ser la pendeja. Andrea, ¿dónde naciste vos? Pues yo te iba a decir, en Villa Soldati es así. A mí también. Sabes de colores. Sabes de colores. Ahora, vos decís, yo no tuve infancia. Porque tuviste que hacerte cargo de tus hermanos también, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tuve que colaborar mucho, pero en realidad no tuve infancia por una cuestión personal. Siempre fui de querer hacerme la grande. Yo, todos mis amigos son más grandes que yo. Yo no tengo amigos de mi edad. O sea, muy pocos. Por ahí Rosario. Mi hermana. Por ahí sin Rosario, como si todo... Rosario Ortega, que es un amor que ayer vino a comer a casa. Bueno, no tengo muchos amigos de mi edad. Mis mejores amigos tienen 50, 40, 45. Pero en esto que vos mencionabas, no estaba acostumbrada a que alguien me preguntara cómo me sentía, si necesitaba algo. Julieta lo hace, Julieta me acaricia. Esta era una falencia claramente familiar. Sí, y lo que pasa es que tenés que mirar a ocho pibes, ¿eh? Claro. Tenés que mirar a ocho pibes y la verdad es que, bueno, no sé, son cosas que ya las... Ya les exorcizaste. Yo me he reclamado en su momento en terapia. Me parece... Terapia formidable. Vos decís que le decís a ella que se parece a Evangelina. Y a mí alguien me contó que vos la imitas muy bien a tu madre. No, porque me está mirando me la ha matado. Ay, no. En ese campo lo que... Ya vos lo que llamó como tres veces. ¿Para qué? ¿Para que no la imites? No, para que... ¿Qué canal? Y que no todo así. No, porque me está mirando y me dice, si no estuviera en el país, por ejemplo, la imitaría. No, quiero decir que este es mi programa de cabecera. Por eso ella vino, porque me dijo, es tu programa favorito, vamos a ir. Y aparte conducía a Analia, que la quiero mucho, pero es mi programa de cabecera, lo veo siempre. Por eso digo que a veces me quedo esperando a Edna Imbach. Me quedé 45 minutos acá para... Bueno, la idea es que se queden, la idea es que se queden. Sí, ya. Te juro que los ve... Yo le digo, bueno, dale, a entrenar. Yo soy la que las activo a mis amigas. ¿Vos entrenás mucho? Sí, pero porque como mucho. Pero estás muy flaca ahora. Pero porque entreno mucho. Entreno mucho, también es parte de, qué sé yo. Tiene una bicicleta fija en la casa. Entonces le hago venir a mi casa. Y me dice, esperá que termine el programa. Y se queda a mirar el programa hasta que termine. Muy bien, amo, amo Julián. Amo que sean mujeres, amo que discutan y se pelean. Amo que estén con los teléfonos. Todo el tiempo están por recibir, tipo Marina Calabró, alguna pregunta. Bueno. No sabes cómo tengo este teléfono, explota. Explota, como el día de la hora. Ya tengo una pregunta para vos porque me están pasando una data. Ahora, la pregunta es la siguiente. En esta relación, hay mucha y vuelta, ¿no? ¿Cómo hacen para contarse cuando aparece un señor? ¿Cómo? ¿Y cómo no? ¿Se cuenta? ¿La otra se pone celosa? Ay, muy caro. Bien, claro, muy bien. No, igual sí, 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 no. Tomo todo el tiempo poniéndonos al... No sé que no, suelen aparecer muchos. Va, no sé, acá hay, acá hay... Acá hay familia. A mí me contaron. Acá hay familia. Me están diciendo, como decís muy bien vos, Julieta, me llega un dato de que no solamente acaricías a tus amigos y a tu hijo, por supuesto, sino que hay un señor muy importante en tu vida que se llama Esteban. Sí, que la trajo acá. Bueno, bueno. No sé, me lo están pasando, me lo pasa a una persona que está muy cerca de este señor. Julieta está muy bien, está muy feliz. No, ella. No, no, estoy difónica, pero quiero... Andrea, por Julieta. Julieta, quiero que me responda, Andrea Rincón. Ni te digo el mío. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Ni te digo el sufrimiento de Analia, no te entendemos. ¿Está lo que me están diciendo o estoy diciendo una pavada? Estoy muy contenta. Con Esteban. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. ¿Cuánto hace que salen? Muy poco, un poco. Un poco. Yo también estoy muy contenta. Supongo que ella conoce, siempre ella conoce. Pero yo estoy contenta porque realmente me doy cuenta que es algo distinto y que la hace muy bien a mi amiga. Ay, qué lindo. Me encanta. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Tres semanas? No, un poco más. Ah, bueno. Ustedes, pregunten. Perdón, menos mal que le dan las cuentas a Julieta, porque si no esta te manda en cana, te dice tres semanas y capaz... No, no sabés. ¿Es del medio? Ay, estoy en el enigmático. Ay, me encanta que sea en el enigmático. Estemos así hasta el final. No es del medio. ¿Lo conoce tu familia? Parte. ¿Por eso te pusiste nerviosa? ¿La edad es más cercana a tu edad o a la de tu padre? Bueno, porque hombre, mi padre. A la tuya, no, a la tuya. Es más cercana a tu edad. Más grande que yo. Es más grande. Pero no de la edad del padre. ¿Cómo se conocieron? De la edad de... Ya que ya estamos haciendo el programa con el enigmático. ¿Tu familia lo conoce? Parte. Parte. Puede ser que parte sepa que está saliendo y otra parte lo conoce. Mi familia sabe todo. Todo de todo, todo de mí. Ah, ¿vos se los contás? No, ellos saben todo de mí. Yo voy y todo. Entre todos se cuentan todo. O sea, ahí es bien la que la tienes que... Claro, ¿cómo es eso? ¿Se sientan todos a la tarde o a la noche y largan? No, mi mamá se encarga de repartir. ¿Y puede pasar, digamos, que a tu padre lo tengan un poco como aparte con el tema informativo? ¿O es parte? No, no, mi mamá también se encarga de que a mi padre le llegue la información, pero él no es muy expresivo, entonces nunca sabes bien qué piensa de las cosas. Los demás somos... Claro. Más de mente. Tenemos un punto de vista, nos vamos a conocer. ¿Tienen un grupo así los hermanos y toda la familia? Tuvimos uno en un momento, pero no, ya no lo usamos, no. Ah, ¿cómo se conocieron con Esteban? Ay, por Dios. Tahuada está entrenada para esto. Sí. ¿Es una historia linda de amor o no? Bueno, si recién comienza debe ser linda. Bueno, te encargo todas. Te encargo todas las que recién comienzo. Estoy muy hormonada, por eso las preguntas. Ah, hay que ir a color mona. Ah, o sea, hubo un amigo o amiga que pensó que tu manera de ser y la manera de ser de Esteban podían coincidir. No sé si es para tanto, por ahí que podrían vincularse. Que podíamos vincular. Claro. Sobre todo considerando que yo vengo golpeada, digamos. Vengo como... No la venís pasando bien. No, no es que no la vengo pasando bien, pero vengo con un target, este... Siempre... Fui te eligiendo una cosa. Fui es escritor, siempre gente que tiene que ver con el medio. Como yo digo, nunca me tocó un hombre con zapatos. Este es un zapato. Es empresario, es empresario. Ay, chicas, estoy teniendo un poco de calor. Sí, está teniendo un poco de calor. Yo voy a sacar esta situación y le voy a contar algo muy gracioso. Que el escritor era el marido de mi mejor amiga. Y ahí que nos queremos tanto con Julieta. Bueno, que son las amigas entre nosotras con la ex de mi ex. Claro. Se ve que siempre tienen todo cerca. Todo cerquí. Todo tiene que estar al alcance de la mano. Entonces, yo ando al día sin conocerla demasiado, ya la conocía. Ella habla y yo ya sé todo, porque mi amiga me cuenta todo. Ahora, ¿qué quiere decir que vos nunca conociste a un hombre con zapatos? Entiendo que hay una cuestión visual que es clara. La informalidad. Pero me parece que hay otra cosa detrás. Más informales. Mis exparejas han sido siempre hombres más informales. Incluso el padre de mi hijo. Es un músico. Usa zapatillas. Si no son señores de traje. No es un señor de traje. Y siempre pensé, qué lindo tener un señor de traje. Que se vaya a trabajar en la mañana. Un camina. No conocí nunca ni vida. Me encanta. Yo quiero saber si es un profesional, un médico, abogado, no sé, o un empresario. ¿Importa la profesión? No, si querés saber qué tipo de persona eres. Yo sin saber absolutamente nada, a simple vista, creo que vos de alguna manera con esta relación te estás emparentando con una de las angelitas. ¿Puede ser? Ah, ustedes tenían la información de entrada. No, no, no. La tengo yo nada más y no la conté. No, pero yo soy demasiado sagaz. Y yo tengo buena fuente, Nancy. Bueno, saquémosla de este momento incómodo. Yo, no, yo quiero decir, vos mencionaste... No, no te hagas la boluda vos también. Me encanta, Andrea. Como la banco de rincones. Muy bien, Andrea. Sí, sí, sí. Si vos tendría que ser nuestra panelista suplente de... Quiero decir que estoy transpirando. Sí. Bueno, ya no vamos a decir nada. Ahora en un tiempo se enterará, les vamos a dar una sorpresa con Julieta. Yo quiero decir que me encanta cómo hablas siempre del padre de tu hijo. El padre de mi hijo es lo más, es lo más. Eso es hermoso. De ser un hombre con zapatillas. Es lo más, es fácil hablar bien de él porque es realmente, sobre todo, un excelente padre. Yo creo que cuando uno se separa del padre de tus hijos, lo único que le pedís a Dios es que sea un buen padre. Lo demás ya está, digamos. Esa pareja nos siguió adelante, ya está. Pero ustedes se quieren un montón y se llevan muy bien. Nos queremos mucho, nos llevamos bien y él es un gran padre. Es muy presente. Y eso es todo lo que yo necesito. Y tu familia lo quiere porque están todos los... Bueno, estaba la fiesta de los 50 de Evangelina y Palito. Mis papás lo quieren mucho. ¿Estaban también Luli Redrado? Estaba Luli. ¿Y qué pasó? ¿Se separó de vuelta? No sabemos. Acá, acá la especialista Luli Redrado. A mí me llega la información de que sí porque no le estaría pagando el contrato. Ella dice que no. Ay, Dios mío. Pero viste que yo sola tiene miedo. El contrato se lo pregunté a Nalí el otro día. Yo que voy a salir a un contrato con este. Pero escúchame, vos no hablás con ella. No somos medio parientes. Hablamos pocos, ¿no? Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi enamorado. Yo lo vi enamorado. Igual Luciana es como enamorado. Igual hay internet allá donde viaja. No nos vemos tanto. Hay internet donde viaja. Claro. Me muero. Bueno, no le escribo por WhatsApp para ver. No es su amiga. No, no. Es mi prima. No la elegís como a rincón, digamos. No, no es que no la elijo. Me parece divina Luciana. Me parece muy buena persona. Me parece que no se mete con nadie, lo cual me cae bien. Digamos, cuando la escucho hablar en televisión está hablando de ella. No habla de nadie más. Eso es cierto. Menos mal. Eso es cierto. Eso para mí tiene un valor, ¿viste? Cuando escucho a la gente todo el tiempo hablar de otra persona. Porque aparte la gente o te es indiferente o por alguna razón tenés la idea fija con alguien. Sí, sí, sí. Está proyectando bien. El amor y el odio están ahí. Siempre. El amor y el odio son hermanos. Como cuando te putean por redes sociales vos pensás, me debes amar. Obvio. Para que te hayas tomado todo el tiempo. El que odia, ama en el fondo, digamos, sería la antítesis del amor, es la indiferencia. Es la indiferencia, no el odio. No es el odio. El odio para mí es casi te amo. Obvio. Es que es te amo. Hay un sentimiento. Obvio. Y Luciana de chiquita ya era así coqueta. Nunca una zapatilla y una alpargata. De chiquita, Luciana, tenía 12 años, se paraba para ir al baño y todos nos dábamos vuelta porque era... Impresionante. La cola la tuvo siempre. Sí, tiene una cola increíble. Vio con ropa ajustada siempre y no podías hacer otra cosa que darte vuelta y mirar eso que era... Claro. Era un cuerpo tallado desde adolescente, digamos. Mirar eso. Era realmente muy llamativo. O sea, tiene su curva de lo que terminó siendo tiene sentido con la niña que era. Bueno, pero vos también tenés un cuerpo ahí, lo usaste también. Has mostrado, has hecho fotos. No, tuve un momento de más joven. Viste que cuando sos más joven es todo... Después te empezás como a tapar y qué sé yo. Al principio es como... Siempre estás a punto de explotar cuando tenés 20 años. Sí, claro. Bueno, son las hormonas. Julieta, igual, Julieta, de todas maneras hay que decirte, yo te estoy mirando acá y hace rato que no te veía, se ha convertido en una señora, en una mujer súper fina. Desde todo punto de vista. Y los comentarios que le haces a Andrea se nota. Me tiene cagando. Ella me manda, antes de ir a algún lado, me manda las fotos como yo, como mi mamá. Te digo que... ¿Está bien? Ella y Evangelina me asesoran la ropa. Son mis asesoras de vestuario. ¿Cómo es eso? ¿Cambiaste prácticamente todo o no? Sí, pero porque yo no tengo idea. A mí, mami, cálzame a mí. Yo no soy zapatilla. No, qué chico, mamá. Pero pará, ella va a tu casa, Evangelina, a tu casa y te dice, Andrés, ¿tos y esto no? No, 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 le mandamos fotos. Ah, es la aprobación. Claro. Es como claro. Evangelina ha sabido marcar tendencia, digamos, ella... Evangelina, pero es impresionante. Siempre impecable. Siempre impecable. Qué increíble, porque de verdad que no le pasa, ¿eh? No le pasan los años, de verdad. No, es hermosa. Quiero una placa atrás, algo rojo. Me gusta cuando... ¡Ay, algo rojo! ¡Ay, pará! ¿Sabés con qué podríamos poner una placa roja ahí? ¿Con qué? Con tu enigmática. Con tu reunión laboral. ¡No! Con tu reunión laboral, que no sé si se puede decir. ¿Eh? ¿Qué reunión? La de la semana pasada. ¡Ay! Ah, pero ese es un programa como tú mismo. ¿El señor que fue a tu casa? No. No, porque no le voy a hacer eso. Ah, listo. El señor que fue a tu casa. ¡Ah! No dejamos parada. Para, aquí luego hubo una investigación ahí. ¿El señor que fue a tu casa? ¿Te fueron a ofrecer trabajo a domicilio? Sí, pero porque cuando te llaman un colega, en general, vienen a tu casa y te dicen. ¡Para, yo interprete! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Para, te puedo decir algo! Yo interpreté lo mismo que vos y mandé un chat diciendo, ¡Este chiquito se quiere soplar la dama! ¡Un minutito! ¡Un minutito! Entonces, placa roja y vamos con él. ¡Ay, pobre chico! No, porque ustedes no hacen quedar mal, porque encima se nota que le contamos. ¡No, pero por eso! ¡Por eso no se puede decir que no lo contamos! Yo le digo siempre a ella, ¡Chico, esto no lo cuentes! Y ella dice, me tenés que decir, porque ella cuenta todo. No, yo le digo, si es muy jugoso, no me lo cuentes, pues se me va a escapar. ¡Ay, mi amor! Muy bien, está bueno que seas consciente. Yo por eso no vengo estos programas, porque no tengo filtro en la vida y tampoco, una vez Moria Cazán me dijo, yo no entiendo eso de on-off. Para mí, lo que me contás es para contar en la cámara, si no, no me lo cuentes. A mí me pasa un poco en la vida, ¿viste? Pienso como, no me des información que me tengo que guardar, porque no la sé guardar. No, bueno, pero yo le digo, ¿esto no lo cuentes? Bueno. Bueno, y ahí. Y así lo fué. Entonces, estos programas me dan terror, porque aparte, antes uno decía barbaridades y quedaba ahí. Bueno, bien fue. Y ahora se... No, no, pero si no lo quiere contar, no, bueno, yo no sabía si lo ibas a hacer o no. Entendí que lo ibas a hacer. No, Analia. Me parece muy bien. Me das una alegría inmensa, te lo aclaro. No das una alegría inmensa. Escúchame, vos fuiste convocada para el Bailando, ¿o no? Sí. ¿Y? Y no, no. ¿No vas? No llegó a un acuerdo. ¿No vas al Bailando? Soy muy cara, viste, te cuervito. No, no, no. La verdad es que primero pensé que no estaba preparada, me agarraron un par de a mí y me dijeron, sí, mirá, vos estás bárbara ahora. Lo que pasa es que yo tengo un problema. A ver, por eso no voy a los programas, que le pido disculpas, Ángel, que siempre me invitan. Se fue, vine, pero me lo pidió mi amiga. Muy bien. Si lo pides Julieta, lo pides Julieta. Tenía que quedar bien con la familia. Que me pidió la familia también. Así que... Bueno, no voy a los programas porque yo tengo un problemita. Yo no me puedo como callar mucho. Entonces, si a mí hay alguien que me quiere hacer saltarme, pinchar una vez, dos veces, tres veces y yo... No, ya te desconocí. No puedo, viste, media vuelta de rosca y arranco. Que esté tranquila no quiere decir que yo haya cambiado. Sí, estoy tranquila porque no me expongo a situaciones que me pueden llegar a... Sí, como lo hacías antes. A sacar de quillo. Si antes estaba demasiado expuesta. O sea que... Pero por la calle, a veces, hemos estado tomando cafés y pasa alguien y dice algo y enseguida te parás. ¿Qué dijiste? Yo piso, Andrea, Andrea, no va a la... Andrea, no va a la... Andrea, no va a la pena. No, 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 pero a mí en la calle, por lo general, me dice siempre cosas lindas. No, pero no porque te decían cosas malas, porque... No lo escuchó. No sé, porque alguien dijo algo o no sé. Ahora, hubiese sido un gran conflicto para vos si ella aceptaba, porque vos no podés ir a pedir el puntaje ahí al piso. Para ella me dijo... No la veo al lado de Marielo, a Julieta. No, no hubiera ido, pero yo le dije que lo haga. Ella fue... Ah, ¿vos le dijiste que lo hiciera? Vos no hubieras ido al piso. Sí, pero... Pero no, 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 no. La verdad es que si lo hacía, era por una cuestión... Son malas, ¿eh? Son malas. Se lo dejamos pasar y... Me pregunto si va a ir a ti. Después se lo voy a decir fuera del aire. Te escuchaba decir cosas que... Contrato millonario. Si no, no lo hacía. O sea, la verdad que para mí es una exposición muy grande que me tiene que dejar algo que la verdad que laboralmente no. Yo estoy por un camino al que no me sirve. Estamos trabajando juntas ahora. Estamos grabando un gallo para Culapio. Es otro día igual, justo en una escena. Porque ella es la amante de Brandón y yo soy la mujer de Brandón y entonces nunca nos juntamos. Un gallo para Culapio es una miniserie que dirige Bruno Estaniaro y que producen Underground y TNT. Y estamos las dos. Ella es la amante y yo soy la mujer del mismo... Le gustan las formas. Yo tengo un par ahí de amantes. Soy bastante travisa. Pero los personajes están muy lindos. Igual es una serie... Muy masculina. Es muy masculina. Muy buena. Te digo, la verdad, me gustaría ser hombre para poder tener un rol de hombre ahí. Ah, pa. Ahora, Andrea, lo que es cierto, digamos, es que si vos este año por lo menos lo estuviste pensando, es que te sentís mucho más segura que el año pasado, ¿no? Que directamente... Yo estoy parada completamente en otro lugar. Estoy completamente en otro lugar. Obviamente, hace cuatro años estoy haciendo tratamiento. Un año y medio, cinco veces por semana. De ahí en adelante, los otros dos años y medio, tres veces por semana. Nunca dejé de hacer terapia. Ahora, Andrea, ¿y qué pensás en este contexto de lo que pasa con Rito, con María Eugenia? Creo que no debería ir. Me parece que es una piba que es sumamente frágil. Está pasando un momento muy difícil. Acá no... Me parece que siempre tras fondo de lo que es el consumo o de alguna conducta problema, hay un problema emocional. Hay un conflicto que se está tapando. Y ahí se nota mucho, capaz. Y que no es el momento. Tal vez dentro de unos años lo pueda hacer, pero en este momento no es el momento. ¿Y qué le recomendarías? Y me indigno con la gente que la trata. Me indigno. Porque no es joda, loco. Estamos hablando de la vida de una persona que se puede morir. No es una bordeza. ¿Vos crees que no está bien tratada? No está bien tratada. No deberían convocarla. No deberían convocarla. Vos ahí te estás metiendo como con la ética. Me meto con todo, con la ética, con la gente que saca los videos de una piba que está enferma y que todos saben que está enferma y que tiene un traspié porque esto es una batalla que la va a tener que llevar toda su vida. Y podés llegar a tener recaídas. Pero es una espiral. Vos cada vez estás más afuera. Entonces, ¿sabés lo que tenés que hacer si ves a una persona en situación de riesgo? Que tiene esa enfermedad y que ya lo manifestó y lo sabe todo el mundo. Agárrala y llévala a la casa. Llévala a que la traten. Llévala a que la ayuden. No las pongas. Y me parece que están explotando de una manera... O sea, todo bien. Te puede dar rating, lo que quieras. Pero, loco, media pila. Estamos hablando de la vida de un ser humano. No es joda lo que está pasando. Porque a esta piba el día de mañana le pasa algo. ¿Y quién va? Van a hacerse todos los boludos diciendo ¡Ay, no, pobre, era tan buena! Era tan buena, hubiese cuidado. Te hago una pregunta, tía. Me indigna. Me indigna. Entiendo tu enojo, pero lamentablemente, yo no sé cómo es el entorno de Rito. Todas sus internaciones surgieron después de alguna cuestión mediática. Digo, no, no... Lamentablemente, hasta que ella no hace... Es una mala combinación. Claro, hace estas crisis y estos episodios que se hacen públicos. Mira, para recuperarse hay tres patas. Primero, la voluntad de uno. Después, la red de convención. Es muy importante el entorno. Que eso no lo tiene María Eugenia. Es muy importante el entorno. Y el entorno se tiene que asesorar. Porque no cualquiera sabe cómo ayudar a alguien en esta circunstancia. Tiene que asesorarse. Tiene que ir a hablar con tu terapeuta. ¿Sabes qué pasa, Andrea? También... Con tu equipo de cuidado. Y el tercero son los especialistas que se trata. Pero ella también necesita el dinero, necesita laburar. Y ella todo el tiempo pide que le den una oportunidad para volver al medio. Porque lo pide ella. Está desesperada por volver a hacer la red de todo. Que sé que no es fácil. Está bien, pero una persona que acaba de estar internada para vos puede pensar bien. No, para mí no. Yo no pensé bien mucho tiempo. No nos olvidemos que en la nota que le hicieron se puso a llorar a la primera pregunta. Imaginate en un jurado que le digan, no lo hiciste bien, estás pesada, como suelen decir los jurados. Ángel, no me mates, pero es verdad. Y estás dura, estás pesada. Es difícil para ella. Se quiebra enseguida. Convengamos que la tele es un lugar muy difícil, muy difícil. Hay que tener una piel muy gruesa. Para mí, es más, cuando veo niños tan... Yo empecé a trabajar a los 19 años y hoy pienso, tendría que haber empezado... No me tendrían que haber dejado. Y vos tenías experiencia y partís por familia. Sí, pero igual. No estás... No es para gente tan tiernita. Y te tenés que estar muy bien plantado. Ahora, Andrea, eso es cierto. Tenés que estar muy bien de acá. Y esto, o sea, igual a vos, el bailando te ha dado mucho en un momento de tu vida. Pero yo no me quejo de absolutamente nada. Si yo pude hacer el giro que hice, fue porque pude tener una estabilidad, o sea, económica. Que yo fui lo que fui a buscar en principio. Yo tenía necesidades. Maté esas necesidades y cambié el orden de prioridad. Dije, ok, tengo un techo, el día de mañana puedo tener hijos, a mis hijos no le van a faltar el techo. Uno. No, hijos. Mejor. Corrijamos. Pero, digo, ok, ahora la prioridad que soy yo. Yo estoy laburo, no lo puedo seguir haciendo. Andrea, creo que no debe haber persona en el medio que perciba tan bien lo que le puede estar pasando hoy a Rito. ¿Vos nunca intentaste acercarte a ella? Mirá, la verdad es que yo me siento en un lugar de que yo no puedo ayudar a nadie. Primero, porque yo me comí muchos años que era la superchica. Y me palié mucho contra la pared, dándome cuenta de que yo no puedo salvar al mundo. Y por tratar de salvar al mundo quedé estampada y hecha bolsa y nadie me salvó a mí, ¿eh? Nadie. Entonces yo hoy me salvo a mí. Me salvo a mí y en mi prioridad están mis amigos, mis seres cercanos. Yo hablé con entorno de esta chica porque me dijeron... Nunca, nadie vino a hablarme mal de ella. Siempre me dijeron cosas hermosas de ella. Yo hace unos años me traté de acercar. Lo que puedo hacer es decirle, mirá, tengo a esta gente que me trató a mí y a mí me ayudó. Ah, claro. Es que en realidad los profesionales no pueden hacer nada más que llevarla a que la traten. Exacto. Exactamente. Me acerqué, no me dieron bola, yo me cuido a mí. Ahora, Andrea, el terapeuta que está con ella o todo el séquito que tiene de médicos, ¿le puede decir, bueno, mira, esto no y ella hacer caso o no? Ella tiene la dependencia de elegir. A mí hace, desde que hice el bailando, todos los años consecutivos me llamaron. Y cuando estaba en internación me dijeron, mirá, negrita, ni se te ocurra si no anda a buscarte otro tratamiento. Bueno, uno de los médicos a ella le dijeron. Bueno, pero vos tenés una amiga que es productora del bailando. Ah, Celeste. Sí, es una de mis cosas. Y lo cuida, la cuida mucho. Sí, pero sin embargo a mí todo me... No, 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 pero pará, yo estoy en otro lugar de mi tratamiento. Yo ya estoy hace cuatro años, estoy en otro lugar parada. Yo estoy en otro lugar, yo no soy la misma que era antes. Bueno, pero así todo decís que no. Claro. ¿Qué? Y así todo decís que no. Sí, pero no por esto. No, porque ella fue muy inteligente. Lo que me dijo a mí cuando yo le dije, deberías hacerlo, es bastante dinero. Pero dijo, exponerme en este momento para mí vale todavía más. Es mucho lo que está en juego. Sí, y tengo que pagar arsenal de terapeutas, gente que te acompaña, que me olvide. No, y tú para aquí. Tengo que hacer una fortuna. Bueno, pará, esto sale un precio. Ok, sí, yo creo que lo puedo hacer, pero por una necesidad económica. Yo hace cuatro años que le estoy dando prioridad a mi salud mental. Y, o sea, elegí perder mucho dinero. O sea, también está el lugar que vos quieras y la ambición que vos tengas, cual sea. Yo soy una mujer ambiciosa, pero por otro lado, a mí no me mueve el dinero. A mí me mueve el lugar que yo quiero, digamos, en base a lo laboral. A mí me gusta esto. Yo te puedo por dos mangos grabar una ficción que yo quiera, o sea, pero esto, olvídate, vas a tener que... Andrea, de hecho, tu trabajo cambió y mucho. El tipo de papeles que hacés, lo que aceptás, es totalmente diferente a lo que hacías antes. Obvio, pero obvio, pero también porque pude... O sea, qué sé yo, yo con mi techo y mi plato de comida me conformo. Bueno, tuve eso y dije, ya está, ahora voy a lo que quiero. O sea, antes la prioridad era mi necesidad y mi tranquilidad. Decir, bueno, ya está, estoy tranquila. Ahora que estoy tranquila, puedo pensar que quiero, quiero hacer otra cosa. No quiero esto. Ahora, Julieta, vos le decías, le aconsejaste a ella, que lo hiciera el bailando. Es un programa que vos mirás, que te gusta. ¿Puedo contestar? No sé. Si no, no quiero decir que no. Yo miro mucha tele, al punto que prefiero no prenderla a veces, porque cuando la prendo no la puedo pagar. Me tenés que dar un golpe en la cabeza. Ah, sos una adicta. La tele es irresistible, chicos. A mí cuando me dicen, pero vos no sé si sabés que yo, yo sé todo. Claro. Sí, vi todos tus móviles. A mí me encanta, me encanta. Por eso tengo que elegir, digo, bueno, veo esto, apago. Todo el tiempo. Si no estoy al mediodía, mejor, porque si no, me vuelvo a sentar dos horas más. Me vuelvo loca, me fascina, me encanta. Hay cosas que yo entiendo que no es la mejor, o sea, prefiero agarrar un libro. Lo que pasa es que para mí, lo que tengo que hacer, por ejemplo, una semana, hace un par de años, dije, no voy a prenderla por una semana. ¿Sabes lo que leí? Ah, sí, claro. Porque te pasa eso, porque no es un programa. Aprovechás el tiempo. Y ya te pegan el zorro. Bueno, el zorro justo no es tan tentador para mí. Pero yo sé que viene después, señores, pero yo no voy a poner a chica, entonces el zorro no. Pero hay programas que son irresistibles. Igual Juli tiene algo que ella quiere saber. Es algo que la moviliza mucho. Vos te sentás frente a ella, o cualquier persona que se tome, que te va a tomar un café, y ella te hace un interrogatorio. A mí me necesita saber, es muy curiosa. Ella es una excelente angelita. Periodista. Me encantaría. Sí, no te animaste. Tendrías que animarte. Pero ¿sabes a qué no me animo? Ustedes, bueno, más Franchini y vos, las demás se cuidan un poco más, dicen, no tienen filtro. Pero por eso nos contratan. Después, cuando la gente, te cruzas con una persona, ¿cómo? Pues yo me muero. Y aparte me empieza a dar lástima. No, no, no pasa nada. Por ahí el hermano, por ahí me escucha el hijo. Al principio me odiaban, después lo sortee, después carta documento, y ahora vos te he criticado. Yo te he escuchado decir cosas mías feas o no mías. Uy, se pudrió. Se pudrió. Se pudrió. Se pudrió. Pero no te odio, lo digo lo que pienso en el momento. Ya sé, pero aparte tenés algo que después uno te... Carmela no lo entiende. Cuando hablas de otra gente me muero de risa. Te voy a dar. Cuando hablas de alguien más cercano un poco te odio, pero igual tenés algo que te veo y te quiero, ¿entendés? Gracias. Porque vos me caes bien, pero en algún momento algo no me gustó y yo no puedo contenerme, lo tengo que decir. ¿Pero qué dijo Julieta? A mí me pasa exactamente lo mismo que a vos. Más que de ella no, de gente de su alrededor. Y de hecho tengo muchas ofertas. Me llamaron este año, el año pasado, cuando se empezaron a armar los paneles, me llamaron y yo dije, panelista, yo no puedo. No, pero está buenísimo, es catárquico, ya no voy a terapia. Sí, es catárquico. No, bueno, pero... Ya lo entendieron. Igual yo soy más buena que ella, ¿viste? ¡No! Pero vos sobrabas porque Analia se mete con gente con la que no se mete nadie y no se le mueve un pelo. Lo cual es muy valiente de su parte. Sí, sí. Porque hay que... Después hay que ir al evento y saludarlo. No, yo me muero. Y aparte ponele, yo le he visto decir cosas de Maradona, por ejemplo, y de repente Maradona sale al aire, o sale al aire una de las hijas y ella se la rebanca. Yo me puedo llegar a morir, me voy, me paro y me voy. Tiro la bomba y después me salgo corriendo. Por eso no podría ser panelista. Porque enfrentamos la situación. Se la rebanca. Sí, salgo al evento de Pampita donde dispararon para... No, ella no nos saludó. No, nosotras nos disparamos. Nosotras nos paramos en el banner y Pampita se escapó. Pero querían dicho, el Pampita se escapó. De todo. No, pero no es que de todo. Estábamos dando una información que era real, porque a ver, a mí me parece que cuando vos te... Y eso fue una crítica que le hice a tu prima la semana pasada, a Luciana, que utiliza en el medio de algún modo, cuando necesitan pasar una información, Luciana me escribe y me dice, decíle a la señora que yo no estoy separada, decílo al aire. Ahora, cuando le pregunto por otra cosa, no me contesta. Entonces le digo, bueno, a ver, esto es un día de vuelta. Claro, claro. No, 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 no. Después yo toda la charla íntima que pueda haber tenido con Luciana, no la cuento en un programa. No, en ese sentido para mí eso... No, no, tampoco. No, 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 para mí eso es... Digo, en ese sentido, el código prima por sobre todo. Igual te digo que no hay nada más peligroso que seis mujeres juntas. Y ahora son ocho. Es peligroso. Es lindo. Igual vos con esto que decías, que no sé qué dijo de tu hermano, que dijo tuyo, de tu hermano, que realmente no recuerdo qué fue lo que dijo Janina. Supongo que la separación Tine y Valdez. Pero digo, en esto que vos tenés, que si no tengo filtro, voy y cuento, tengo una especie de sincericidio, con ese tema vos estuviste muy relajada. Me hubiera gustado estar toda... Sí, relajada, sí, porque bueno... Quiero decir relajada a nivel mediático, ¿no? Bueno, igual fue la que, lamentablemente, si vos googleás, soy la que aparece. Sí, hay una sola vez que dijiste algo. Porque yo estaba muy expuesta en ese momento. Yo estaba grabando un programa que era un éxito, graduados, por lo cual tenía cosas pautadas. Cuando estás haciendo un programa, el canal te manda a todos lados. Claro. Y tenés peleas donde te podés poner a llorar y te terminan mandando igual a ese programa. Yo lo sufro un montón eso. Y ese año yo estaba muy expuesta. No solamente que la gente sabía dónde estaba, o sea, que si me querían mandar una cámara, me la mandaban a la puerta de donde yo grababa, sino que, no sé, a la semana de todo ese quilombo yo tenía que ir a... en ese momento tenía flor de la vela, peluquería. Y bueno, ¿qué vas a decirle? No me pregunten por... no vayas, qué sé yo. No, no podés. Claro, claramente que no podés. Ahora, cuando te pasaba eso, cuando tenías que poner el cuore, porque en realidad acá el tema básicamente tiene que ver con cuánto uno, digamos, se deja rodear y ponerse duro o expone el corazón, ¿no? Que era lo que te pasaba vos en ese momento. Sí, igual yo siempre trato, viste, de no ser ofensiva, pero así todo terminás hablando. Querés decir dos palabras, hablás cinco minutos, ya hablás de cinco minutos. Te repreguntan. Ya es una... ya es... Y además hay gente muy hábil. Lo mejor es no decir nada. Hay gente muy hábil preguntando. Son hábiles. Bueno, los noteros pinchan a la gente de una manera. Aparte te van a decir algo que no fue exactamente lo que dije. No, te lo cambian un poquito para que... Te lo cambian un poquito. Para que vos hables. Y vos ves a la gente haciendo un esfuerzo muy grande por no contestar. Y hay un momento donde ya te... sos un ser humano. Te das vuelta y te defendés de lo que te están diciendo. Que por ahí ni siquiera es lo que dijo el otro. O sea, ¿qué pasó tanto tiempo? Sebastián está muy bien. Está trabajando un montón. Está muy bien. Y una novia hermosa. Divina. Hermosa. Es hermosa. Es de otro planeta esa chica. Sí, es muy linda. No se parece a tu mamá, ¿no? No, nada, nada. Muy bien. Era una cosa de parecida. Yo te digo una cosa cuando la conocí. Yo la vi el otro día en una foto. Bueno, Freud decía que los hombres en las mujeres buscan a la madre y las mujeres en los hombres buscan a Dios. Adiós. No, adiós. Adiós. Sí. El hombre está siempre, supongo, buscando un poco... A la madre. O fíjate, los hombres cuando se divorcian, a mí me llama mucho la atención lo desprotegidos que quedan en un punto, ¿entendés? Como es el que, en general, es el que se va de la casa, es el que pierde la cosa cotidiana con los hijos. Con los hijos, claro. ¿En tu casa no se dio? ¿Vos te fuiste? Eso sucedió porque nosotros nos habíamos construido una casa que en realidad era más el sueño de él, que era vivir en zona norte. ¿Viste cuando terminás transando pero te querés morir? Sí. No te querés morir. Dice la casa, di la casa divina, enorme, qué sé yo. Estaba terminada y yo dije, yo me voy. Yo me voy, yo no quiero estar acá. No era tu lugar. Y aparte la cosa ya estaba medio mal. Entonces dije, me voy. Yo dejé mi departamento de soltera. Las chicas tengan su plata y tengan su casa. Es lo mejor que pueden hacer. Por favor, después no se quejen cuando el señor se... Porque si no, los hombres se divorcian y resulta que tenían todo a nombre de otra persona. Las mujeres tienen que tener su dinero. Es muy importante. Yo tenía mi casita, mi auto, mi dinero. Y yo dije, yo me vuelvo a mi casa de soltera. Por las dudas, muy viva, la dejé como estaba. No la alquilaste nada. A tu departamento. No, no la alquilé porque ya se veía venir el asunto. Las mujeres lo vemos antes. Sí. Año antes ya lo vemos venir. Sí, sí, sí. Lo decimos y el otro dice, pero no, ¿qué estás diciendo? Y sí, mi amor, te lo avisé hace seis meses. Sí, sí, sí. Me volví a mi casa. Él no es que me la regaló, o sea, me la... No es que se la regalé, él me la compró con el tiempo, qué sé yo, bueno. Pero sí, era el sueño de él. No se la desarmé, no le saqué nada. Me pareció que era la... Ustedes tienen un vínculo muy... Sí, pero aparte es la casa de tu hijo. Tu hijo va a estar ahí los fines de semana. ¿Pero habían hecho una sala de ensayo, por ejemplo? No. No, porque si no era determinante para que se metes. No, pero era muy de él y ahora voy y digo, qué buen negocio hizo este hombre, es un rey, es un rey en una casa de... Sí, pero vos no podrías vivir ahí. No, seguramente. Bueno, aparte me separé. Vos no podrías vivir ahí. Vos sos mucho más citadina. ¿Te ves viviendo ahí? No. Yo no te veo viviendo ahí. No, porque no estaba contenta en ese momento. Bueno, pero... Estarías lejos de mí, no, no. Seguramente. Ah, esa declaración de amor... No te lo hubieran conocido. No te lo hubieran conocido. Ay, me muero. ¿Y vos tendré un novio? No. Nada. Ale fue... No, pará, tuviste a Ale y después hubo una... Hubo una maratón ahí. No, mentira. No te hagas la... Hubo una chica también, ¿no? Sí, hubo una chica. Hubo una chica. Y ahora sola. Sí. ¿Por qué? ¿Por elección? Por esto de no exponerte, de no... De no exponerte me refiero desde lo sentimental. Porque recién decías, bueno, yo entendí que era lo que quería, mi ambición pasa por otro lado. No, no, no es que no me expongo. Voy, yo voy, pruebo, veo, cuando digo, uh, acá, por acá, no, y me corro. La verdad es que soy una mujer muy exigente. ¿Qué exigís? De todo. Porque yo doy todo. ¿Soy celosa? No. No, no soy celosa. No soy celosa. ¿Pero exigís, por ejemplo, que el WhatsApp tenga el horario de la última visita? No, no, no. Hablo de cosas que ya vienen en la persona, ¿entendés? ¿Dónde gente? Soy una mujer muy completa. Andrea. ¡Apa! Andrea, ¿vos estás segura que estás sola, sola? ¿Por qué? Ay, Dios, ahora otra vez el teléfono. Tiene, arde el teléfono. No, vos te están tirando información de adentro. No, no, no. Hay algo muy raro acá. No, no, no. ¿Vos decís que hay alguien de tu familia? No, no, no. A ver, me dicen que no estás sola, pero te lo pregunto a vos. No estás sola. No, no le dicen a vosotros. Nunca está sola. Ella es un... Ella... Tiene picoteo. ¿Es un picoteo? Pero a los cuantos picoteos cambia de rótulo. No. No, no. Es que a mí, para mí no hay rótulo. A mí la intensidad está acá. Y yo veo... Bueno, pero hay un momento que uno tiene un compañero, un vínculo, una pareja. Compañero o compañera es lo mismo. ¿Este te acompaña más que otros? O esta. ¿Este barra esta te acompaña? Claro, claro. No voy a... 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 El enigmático de Rincón. Sería esta. Ya sabemos que es esta. Sería una famosa. No, no sé. No, en serio, por favor. No, en serio, porque además no estoy con nadie. No, no está de novia. Yo contesto, pero ya no está de novia. No, yo estoy... La verdad que estoy tratando... Yo estoy muy... Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy viendo qué pasa conmigo. Sí, conozco gente. Veo qué me sucede. Tengo otro tipo de selección de personas. No son las mismas personas que antes. A ver, ¿eso cómo es? Y la verdad es que me di cuenta que tenía algo de narcisismo. Era bastante narcisista yo. Pensaba como que todos giraban en torno a mí y no me daba cuenta de las limitaciones de la otra persona. No me daba cuenta de que hay personas que no pueden dar más. No le podés pedir penas al horno. Yo decía, no es bueno, es porque yo no puedo lograr que... No, no es que vos no podés lograr. Estoy pobrecita. No puede. Y la verdad es que cuando yo tengo mucha capacidad, para dar, soy una persona que da mucho. Soy muy completa y me gusta y doy, y doy. Y no, cuando no recibo lo mismo del otro lado... Pero cuando vos decís dar contención, estar, presencia... Soy muy contenedora, cocino. Andrea, te comprometés con la situación. Andrea, te digo una cosa, me encantó, porque así como recién ella daba consejos a las mujeres, digamos, para que no se separen, en tu caso está dando un consejo genial. Yo soy muy completa. ¿Por qué me voy a conformar con alguien que es medio pelo? Pero es genial que vos llegues a la conclusión. ¿Sabés cómo cocino? ¿Sabés cómo cocino? Ay, es verdad. Dice que cocina es mal, que yo no cocino. Me encanta la propaganda, se vende. Me encanta. Pero es genial que llegue a la conclusión. Soy muy sexual, soy muy inteligente, podés hablar de cualquier cosa conmigo. Tengo mucha terapia encima. No abandono la batalla. O sea, todo el tiempo trato de... Estoy en una evolución plena. Hago evolucionar a la gente que tengo al lado. Dale, Flora, vamos a levantarte. ¡A ver, con el hombre más importante de tu vida, que vendría siendo tu padre, ¿cómo está la relación? Muy bien, muy bien, ¿no? Tuvimos que hacer mucha terapia. O sea, que volaron zapatillas, todo volaba ahí. Pero hicimos mucha terapia y te digo... ¿Hicimos realmente ambos o fuiste? Hicimos mucha terapia y venía a la terapia conmigo. Ah, muy bien. Pero lo dejé casi muerto. Le dijiste todo. Lo tuvieron que internar. Él cayó un día... No, en serio, esto es muy privado, pero bueno. ¿Lo tuvieron que internar a tu papá? Cayó un día terapia, pálido, llorando, así. Viste, yo no miraba, viste. Yo ya estaba y decía, bueno, acá piña de vuelta. Llegó, yo no sé cómo te hice tanto daño, lloraba. Lloraba, lloraba, lloraba. A los dos días, me duele acá, me duele acá. Bueno, dale, te llevo al médico. Lo llevo al médico y lo intentaron en terapia intensiva de una por pancreatitis por mala sangre. Y ahí vos te das cuenta de las limitaciones de las personas. Y decís, yo estuve torturando a este pobre hombre para que me pida disculpas. Y para que vea algo que no podía ver porque se moría. Hay errores que algunos cometen en la vida. Que todos, somos seres humanos, todos nos equivocamos. Y yo no podía vivir con eso. Necesitaba que él lo vea, que lo vea. Y claro, el tipo si lo veía, se moría. Lo tuvo en terapia intensiva un mes y medio. Olvidate, no me movía. Y dije, maté a mi papá. ¿Cómo te sentías en ese momento? Sufrí muchísimo, pero nada, pude entender realmente de que la gente se equivoca. Y que tampoco hay que ser tan cruel. Porque yo también me equivoqué. Yo no fui una hija perfecta, lo hice sufrir también mucho. Pero yo necesitaba como algo que entendés, nada. Bueno, ahora estás más adulta, claramente. Uno a veces, digamos, pide de la mamá o del papá, digamos. Sí, igual los padres hacen lo que pueden y hablar. Y las parejas también. Y cuando uno entiende eso, se puede separar tranquila de la gente. Lo que pasa es que uno... Y aparte te enfermás. Lo mejor es, hiciste lo que pudiste. Un besito para vos. Gracias a vos. Me dice que la adolescencia o la edad del pavo entra en crisis. El momento en que vos tirás cuenta que tu padre no es Superman. Esa que es un ser humano de carne y hueso, te enojas, te enojas. Y te lleva años, algunos menos, a otros más. ¿Entendés? Pero nos sucede a todos. Y bueno, a mí me llevó... La verdad que sí, fue un tiempo muy tardío porque tapé mucho. Yo tapé mucho. Tuve mucho rock and roll. Ahora yo me siento una vieja de 60, ¿viste? Ahora me gusta estar en mi casita. Entendés, nos juntamos a tomar el té, a chusmear. ¿Con Ale Sergi no hablaste nunca más? Yo a Ale le tengo un cariño... ¿Sabes qué? Me di cuenta que sí, también me enojé mucho cuando me separé. Me di cuenta hace poco, ¿viste? Como que vos me solté toda mi vida. Está bien, de eso se trata. Cuando escuché el otro día, estaba así, puse una canción en YouTube y fue pasando, pasando, pasando y llegó extraño. Y yo no la podía escuchar esa canción. Y la escuché y dije, qué lindo tema, algún día se lo tengo que agradecer. Porque me hizo muchas canciones muy lindas. Y yo... ¡Vete a usted, usted va a hacer el culo! ¿Viste? Y la verdad que ahora, mirándolo del otro lado, me doy cuenta y también puedo aceptar. Digo, bueno, acá había también parte de mi narcisismo. En el mismo momento que yo lo conocí, sabía que era este pibe con estas limitaciones. Y yo decía, yo voy a lograrlo porque la superchica lo logrará. Y no, olvidate. Pero hablás bien de él, vos. A mí siempre me hablas bien y con cariño. Lo adoro, lo adoro. Dí como la vueltita y me di cuenta que es un pibe que fue muy bueno, que me amó mucho. Gracias. Mucho más que mucha gente que estuve al lado. Dio todo para que resulte una relación que no iba a resultar nunca. Dio todo. Todo, hizo todo. Para le agradeciste. Creo que también fui el gran amor de su vida. Creo que lo ayudó a evolucionar mucho. Y él también me ayudó a mí. Fue un gran amor en mi vida, ¿eh? Fue un gran amor en mi vida. Y hoy lo puedo recordar así, ¿viste? Hoy podés escuchar su canción. Pero le agradeciste finalmente, gracias por la canción. No, no lo hice. Ahora no. Bueno, Ale se lo está diciendo ahora. Todo bien, todo bien. Pero no. Porque la verdad es que me di cuenta de que compartimos un montón de cosas. Éramos dos niños jugando a tener una relación. ¿Cuánto tiempo? Y estuvimos juntos y como dos años con ella se vuelve. Ah, bastante. Fue muy intenso. Yo lo amé mucho. Mucho, mucho, mucho. Ahí está, Ale. Ahí pedíle, pedíle disculpas. Agradecéles que lo tenés ahí atrás. Ahí está, atrás de Sergi. Besito para vos. Gracias por todo lo que hiciste por mí, ¿cómo era? No, no me aguanté la frustración de que no se haya podido. Siempre, ¿viste? Que cuando uno se separa tiene como una bronca y la descarga. Ahora, discúlpame, vos siempre, no quiero ser mala, pero siempre ponés el ojo en lo que el otro no pudo. El otro no pudo darme tal cosa, el otro no podía amar lo suficiente. Y por ahí también había algo de vos que en ese momento no podías amar de una manera mejor. Lo que había, pero es lo que estoy diciendo. Acabo de decir que lo amé mucho, pero no sabía cómo amarlo. Y realmente, sí, ¿cómo no va a haber de mí que desde un primer día me di cuenta de que lo vi, pero tenía un, no sé, pensaba que yo era la súper chica y que podía cambiar a la gente. Y realmente el pobre pibe era... ¿Pero qué tenías que cambiarle, según tu mirada? No importa. No importa. Yo estaba pensando que no hay nada, se va a arrepentir. Pero era algo que a vos no te gustaba de él, claramente, obvio. No, que no me alcanzaba. Ah, ok. No me alcanzaba. Y me suele pasar que no me alcanzaba. Porque en realidad lo que ella está contando básicamente es que ella da de una manera tan apasionada que siente que nadie llega a amarla de la misma manera. Exactamente. Es el trabajo sobre el que está trabajando. En realidad no es. No, pero estoy preguntando otra cosa, Nancy. No, soy la psicóloga de acá. No, no, no. ¡A la psicóloga, Mariana! ¡Sacame la foto de Ale! Le quiero preguntar algo a Julieta. Perdóname, Luca, pero... Le quiero preguntar algo a Julieta por algo que... Perdón, a nadie la... Perdón, a nadie la... No, mi amor, por favor. Pero no le contestaron a Andrea. Por eso, no, te digo... Está bien, no querés responder. ¿Qué era lo que querías vos cambiar de Ale? Que exactamente es lo que dijo ella. Sorry, eh, disculpame que la haya entendido. Puedo pecar de soberbia. Al principio dijiste, no quiero decirlo. Puedo pecar de soberbia, pero fui una conformista toda mi vida y una infeliz toda mi vida. La mediocridad me puede. Hoy que no soy conformista y voy por más, y voy por la gente que me puede dar lo que yo doy, soy una mujer feliz. Tengo amigos y tengo amistades que son... Tengo relaciones recíprocas. Antes no las tenía. Siempre era yo la que daba y tenía que sostener todo porque siempre di más que la otra persona. ¿A vos fue tóxico, Ale? ¿En tu vida? Ambos. Sí, hay relaciones que son... Le quiero hacer una pregunta, Julieta, de algo que dije en su momento, que tal vez si lo viste te haya incomodado. ¿Por qué no fue Ana Paula Dutil a la fiesta de los 50 años de tus padres? Veas, Mati. Está horrible. Bueno, Che. Mirá, no sé, bien. Anita está acá ahora, por ejemplo. Ellos se turnan en general. Ana Paula no para de trabajar con sus chicos en la casa. Y para ella me mandaban fotos y me decía, estoy viendo una serie después de no sé cuántos años. Vino Emanuel con los chicos, ella se quedó descansando. Ahora está ella, Emanuel está allá con los chicos. ¿Pero ellos están separados? No, no están separados. ¿Pero viven así, un rato cada uno? No, viven juntos en la misma casa. Pero cuando viajan, no siempre viaja toda la familia. Que venga el evento de tus padres con los tres niños y ya se quede descansando. Es raro pensar que no tienen con quién dejarlos, discúlpame. No, no tienen con quién dejarlos. No, pero lo raro es que si los chicos vinieron a la fiesta, podrían haber venido perfectamente. Quizás ella tenía cuestiones de trabajo. Ella empezó a trabajar, sí, aparte. Miami, viste, vivir en Estados Unidos. Sí, no es fácil y no hay nada. Estás muy solito. Estás muy solito en todo sentido. Estás vos con tu familia y el grupo es ese. No hay abuelas. Igual convengamos que es la intimidad de... de hermanos. Sí, si hubiera otro acuestión tampoco la voy a contar. Claro. ¿Te le imaginaste a Andrea de cuñada? No. No. ¿Te gustaría? Me has imaginado. Me has tratado de hacer gancho por ahí. ¡Upa! ¡Ay, Dios! Pero no, 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 no resultó. O sea, nunca se concretó, pero si me trataron de hacer gancho ella y Martín. André, se está poniendo la pieza Julieta. Un hermano que estaba soltero, Luis, pero te dije, no te conviene, te va a hacer sufrir. Y vos también me dijiste. Ay, ¿por qué le va a hacer sufrir? Porque es muy muy peligroso. Tuvo, sí, claro. Pero tu hermano muy, muy picotero. Pero no, ni antes de ir por ahí porque dije... Hay que avisar esas cosas. Es muy inteligente, muy guapo. Dicen que lo hace muy bien. Bueno, pa. Y acá me voy a enamorar. Eso yo no se lo dije. ¿Cómo salgo de ahí? Mejor no pruebo, no, ni siquiera probé, ¿no? Olvidate. Sí, porque después no salís más. Claro, olvidate. Dije, no, acá no me meto. ¿Y vos podés conservar la amistad con las que Luis va dejando en el medio? Sí, de hecho, sí. Ella no tiene la culpa. Sí, yo no tengo la culpa. No, bueno, pero viste que es muy difícil encarar la situación. Que fue novia de Luis mucho tiempo y había como una relación cordial, pero nada más. Me hice muy amiga después con los años porque compartimos camarín trabajando juntas. Lo primero, igual que me dijo, tu hermano me hizo. Cuando escuché todo lo que mi hermano le hizo, ya pudimos como... Empezar una amistad. Sí, porque siempre las mujeres tenemos la necesidad de decir, tu hermano se portó muy mal conmigo. Y la adoro. Sí, y después con los años, viste como es. ¿Vos te separás primero y más al otro? No, pero bueno. Sí, mi hermano seguro también tiene cosas para decir de, viste cómo es esto. Según con quién hables de la pareja, hay una versión distinta sobre el mismo asunto. ¿Y cuando te lo dice, lo justificás o la escuchás? No, yo en general me pongo del lado de la mujer. Muy bien. Pero entiendo más, viste. El hombre tiene como una vuelta que no termino de... Lo entiendo porque tengo muchos hermanos varones. Conozco el razonamiento de los hombres, pero me solidarizo más con... Con la mujer. Lo conocés, pero no lo compartís. Exactamente. Sí, igual a veces no estoy de acuerdo con ella, que siempre está del lado de la mujer. Bueno, ahí está, ella está de este lado y vos de allá. Y tú eres muy terrible, muy nociva. Coincido con Andrea. Yo sé que vos pensás eso porque te lo escuché decir en el programa. No, pero entiendo, eso es así, ¿eh? Hay que estar del lado del que pensás que dice la verdad, no importa el género. Viste, y obvio. Pero la verdad, como decía un ex mío que era muy mentiroso, la verdad no existe, me decía. La verdad... La que se acerca más a tu verdad. Ese es el escritor. Con Jack... La verdad es relativa también. Sí, según con quién te cante. Porque a veces hay dos verdades. Tenés razón. Viste, vos hablás con uno y odiás al otro, hablás con el otro y hay un... La verdad es una sola. La verdad es una sola. Pero ¿cómo la interpretás? La verdad es una sola, pero están parados los dos de distintas perspectivas y mirándolo de distintos... Pero eso es lo que digo. Pero no existe las verdades. Hay una verdad. En todo hay una verdad. Pero claro, tiene que ver cómo lo interpreta uno. Mi verdad, tú verdad. No, hay una sola verdad. Lo que pasa es que lo miramos de distintas perspectivas. Bueno, pero eso hace... Mirá, yo hice muchos años... Bueno, muchos años, no, un año. Terapia de grupo. Y haciendo terapia... Sí, ya me quise hacer la que... Hice un año terapia de grupo. Y haciendo terapia de grupo te das cuenta, y es psicoterapia en realidad, te das cuenta como la misma situación puede estar vivida... Y hace poco vi una película sobre eso. Era la misma situación de la vida de una pareja contada, primero ella y después él. ¿No era The Affair la serie? No. Ay, mirála, por favor, es tremenda. Pero es muy interesante entender eso. Porque entonces ves que no hay una mala... Claro, exacto. ...o un malo. Y, Julieta, ¿y cuál es la verdad con Jack Nicholson? La que conté que después quedó como que no, que me fui corriendo. Igual ves esas cosas, ¿para qué las cuento? Pero te asustaste, él te quería... A mí me encanta cuando cuentas esas cosas, son re inocentes y son re inocentes. Sí, pero después al otro día salió en el diario, la noche, imagínate, me sentía... No, no voy a dar nombres. Sí, sí, no, no, se me vinieron diez. Sí, claro, no se cuentan esas cosas. Si yo hubiera tenido algo con Jack Nicholson, no lo hubiera contado. Ay, yo te pongo mi mesa de luz si tuviste algo con Jack Nicholson. Desde Palermo está Maite con Fabián Doman. Y esta chica, Macarena, que ahora es la más famosa de todas. ¿Estás ahí, Maite? ¿Cómo esta chica? Sí, sí. Estamos con Macarena, que recién terminó de ensayar, y Fabián, que se vino hasta acá para estar con ella, que la está apoyando a full en esta gestión. Macarena pide que la haga entrar al Bailando. Por favor. Sí, ya te digo, Macarena, hay que guardar un poco la dignidad, Macarena. Por favor, no te le regales más al Chato Prada. ¿Por qué? Yo estoy bailando chocha. Yo estoy bailando feliz. Y de paso bajo unos kilos que nunca mal vienen. Así que no estoy contentísima. ¿Hasta cuándo te vas a arrastrar? Voy por el tercer ritmo ya. ¿Hasta cuándo te vas a arrastrar para que te llames? No, yo no me arrastro, bailo como vos. No, 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 no me arrastro camino con mucha dignidad. No, 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 yo no bailo aparte, yo no hice ninguna campaña. Me parece bárbaro. Macarena, pero vos estás pagando... Bueno, yo hago campaña y estoy feliz. Macarena, vos estás pagando... Estás pagando derecho de piso, obvio. ¿Estás bancando las clases de baile? ¿Le pagas a tu bailarín? No, 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 todo esto me lo pone ideas. Ah, bueno. No, no, nada. Es como una casi contra nada. No, están esperando cerrar algunas parejas y las que digan que no, en base a eso, te llaman. Eso fue lo que me informaron ayer. Bueno, no, a mí lo único que te puedo decir es que el chato me puso bailarín, me puso un lugar para ensayar. Ah, si le pusieron bailarín ya está. Mañana que bailó salsa me manda al vestuario. Así que, no, yo estoy bailando, ensayo todos los días tres horas, así que estoy muy, muy contenta. A mí lo que me encanta es que... ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Bueno, ahí vamos. ¿Vos vendrías a hacer el pollerudo? No, el Fabián la súper apoya. Está bueno tener un... Ah, pero eso lo he sido siempre, qué novedad. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Pará, pero pará, te vas a convertir nuevamente en pollerudo, por lo que tengo entendido. ¿Se quieren casar? Tengo tit... ¿Qué? No, nosotros. Fabián Doman. No. Fabián Doman. Al unísono contestaron. No, no. Ahora que se casó Evelucha, te querés casar. No, tenemos en común, tenemos en común un bebé que es Barak. Sí. Otro perro. Otro perro. Y próximamente Michelle. ¿Michelle qué es? Sí, sí. Otro perro. ¿Qué es otro? La nueva perro. La novia de Barak. Claro. Pero no le digas. Otro bulldog. Ahora, escuchame una cosa, pero perdóname, ¿no te conviene casarte? Bueno, vos sabés que yo soy antimatrimonio, pero además no te conviene casarte. ¿Sabés lo que es la obra social de todos esos pibes, esos perros, las expensas? Los colegios, los cuadernos. No, por eso no. Por eso no. Mirá. No, no, yo no tengo ningún interés de casarme. Gracias, ya me casé muchas veces. No, 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 y él también. Muchas veces. Pará, 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 ¿cómo muchas veces? ¿Cuántos maridos tuviste? Yo me casé dos veces. Bueno, dos. Me casé por civil y por iglesia y después me volví a casar por civil, así que no, muchísimas gracias. ¿Con los... Como digo yo, me casé por civil, me casé por iglesia, me casé por idiota, no me caso nunca más. Andrea, perdón, perdón, Andrea Rincón te quiere hacer una pregunta. A ver, chicos, yo estoy contando, espera, espera. Yo estoy contando los meses porque mi hijo menor termina en diciembre sexto año. No pago más colegios, eso es lo que eso significa. Ay, me pasa lo mismo. Voy contando, voy tachando los meses sin la pared. ¿Me vas a pagar el minuto? ¿Va bien? Después vas a pagar la universidad. Perdón, Mekin, tengo una nueva angelita que te quiere preguntar algo que es Andrea Rincón. Me llamó la atención que se haya casado tantas veces. ¿Qué edad tiene la chica? Macarena. 37. ¿37? Cinco hijos. Tengo cinco chicos, Andrea. Usted que habla como una niña, habla corriendo maratón. Me casé a los 20. ¿Macarena lo dice? Andrea no puede creerlo, dice. No había televisión, no había televisión. No, sí andaba muy bien, pero bueno, nada, me casé en su momento, estaba enamorada, feliz, me casé, ya está, ya lo viví, ahora quiero otra cosa de mi vida. Estamos muy bien así, funciona todo así, no se necesitan más papeles. Ustedes se perdieron en una charla previa, les cuento. A ver. Que yo hablé hoy con el Chato Prada dos veces por teléfono, por el DIPI, no por Macarena. Yo estoy, es una especie de manager general. Pero vos pará, pero pará, Fabián, porque yo, perdón chicas, yo ya voy a pensar que vos tenés un negocio paralelo, le cobras 200 pesitos a cada uno para llamar al Chato Prada. Muy moria lo tuyo, querido, ¿te llevas la mitad de los sueldos? No, no me llevo un sope, es muy moria, pero no sé yo, no llevo un sope. No, 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 entonces, además el Chato ve el programa, este y el anterior y el mío. Entonces él lo está viendo y justo salió el DIPI que estábamos haciendo la campaña y le conté a Macarena. Hablé con el Chato por el DIPI y me miró y me dijo, y por mí no hablaste. Y por mí no hace campaña, hace por el DIPI. ¿Pero qué más querés que haga, Macarena? Tenés bailarín, coreografía, gimnasio, vestuario, yo no tengo ni vestuario y estoy ensayando. Que siga apoyándome, que siga apoyándome. Que siga apoyándome, está bien. Se dan cuenta que yo vine incomprendido por las mujeres, ¿no? Ya estás ahí gracias a él, así que... Claro, ahí está. Mirá, te la tiro a Andrea, estás ahí gracias a él. Me tiene que seguir moviendo, me tiene que seguir moviendo. Bueno, Andrea, ¿a ella no le molesta que le digas eso encima? No le molesta nada, Macarena, con tal de llegar a la pista no le importa nada. O sea, que lo usás para ir al bailar. Pero Macarena, es lo que hará divertirme. Ese chico te tiene que mover de noche a vos, no de día. Ya la movió bastante. ¿Van que en un minutito ya volvemos al móvil? Ya volvemos al móvil, ya volvemos con las chicas. Ya no tenés que esperar tu cumpleaños para pedir deseos. Podés cumplirlos todos los días con Cetrogar. Cetrogar, mirá. Pedí un deseo. Cetrogar te ayuda a cumplirlo. Aprovechá ahora 18, este jueves, viernes, sábado y domingo. Y llévate lo que querés. Vení a Cetrogar. Dale. Ya volvemos con el enigmático también. Vamos, a la pausa. Todos los días del 4 al 7 de mayo en Walmart y Chango Más. Arranca la Maratón de Precios Bajos con descuentos en más de 10.000 productos. Maratón de Precios Bajos de Walmart y Chango Más. Del 4 al 7 de mayo en Walmart y Chango Más no te pierdas. Maratón de Precios Bajos. Cuatro días para venir a comprar corriendo. Encontrá más de 10.000 productos a precios bajos. Aún más bajos. Vení a Walmart y Chango Más. Lo tengo a Doman por ahí en el móvil. Yamaca. Sí, bueno. Fabián, nos tenemos que ir. Estamos muy cortos de tiempo. Ya me aclararon que no se van a casar. Les tomo la palabra. No me vengan con otra cobertura de casamientos que me aburren. Una cosa, Janina. Sí, mi amor. Janina, una cosita. Quedar trabajar no es arrastrarse. Y vos lo sabés más que nadie que trabajás 24 horas. No te equivocas. Yo quiero trabajar. No, no, pero el bailando igual para mí no es un trabajo. Tenemos diferentes conceptos de las cosas. Bueno, pero para mucha gente sí es un concurso de baile. Para mí sí, porque también me pagan para ir. Aparte bailás por un sueño, no bailás por plata. Bueno, chicas, no tengo más tiempo. Ya te bailás por muchas cosas. Perdón, perdón. Un beso. Un beso, Macarena. Un beso, Fabián. Y ojalá que puedas entrar, Macarena. Chau, chau. Malte, muchas gracias. Bueno, es importante tener un servicio de salud que se ajuste a lo que necesitamos. Desde 7 pesos con 60 por día, emergencia le da a las mamás, un pediatra de domicilio, cualquier hora para no mover a los chicos hasta la guardia cuando se enferman. Los abuelos tengan o no obra social, pueden hacerse estudios o ver especialistas con turnos en pocos días y tienen una cartilla de 2.000 médicos con hasta el 50% de descuento en farmacias. Aprovecha la promo de emergencias, un chico con el abono gratis cada dos mayores. Acordate, 0810-999-0075, emergencias, somos parte de tu vida. Bueno, estamos acá con Julieta Andrea. Ya seguimos, chicas, y no se olviden que tenemos una separación impensada. Después del corte. Seguimos en Los Ángeles de la mañana. Tengo el enigmático, no me olvidé, la separación impensada. Algunas de las chicas ya se los dije. Bueno, este mes Simons tiene una prueba espectacular para renovar tu descanso. Recortar la etiqueta que trae el colchón, presentarla en un Simons Store y obtener un 25% de descuento. Simons, mira. Simons, el descanso ideal para todo atleta. La pareja que está en una grave crisis. Es más, ella viajó después de plantear la crisis. Los familiares de ella dicen que ella ya está separada. Es Oriana Sabatini y Julián Sabatini. No, no lo hubiera eliminado nunca. No hay gente que está en mí. Están de viaje, Analia. Está bien, muy chico. Los jóvenes tienen que vivir, tienen que vivir. Está bien, que se separen. Después, dentro de 10 años, se vuelven a juntar. Porque son más chicos, tienen que probar más cosas. Chicas, tienen un ratito así para decirme qué es lo que están haciendo, dónde se puede ver y todo. Estamos haciendo un gallo para Esculapio, que va a salir al aire prontito por TNT. Tengo mi marca de pijamas. ¡Ay, sí! La venta es online, Jotanko. Los probé y juro, por Dios, que son espectaculares. Los pillamos para salir a la calle. Sí, ya te vi en la revista, ahora, con el pijama a la calle. La tela es increíble, así que Jotanko, nos tenemos que ir. Chicas, muchas, muchas gracias. No, a usted la pasamos genial. Muchas gracias. Que te encuentras con ustedes, que estaban del otro lado. Nos encontramos nuevamente mañana en Los Ángeles de la Mañana. Chau. Hasta mañana. Chau.